El dueño de todo tiene su poder, el mueve un dedo y lo hace aparecer El hace lo que todo crece, lo tira al aire, se desvanece Cuando quiere, el aparece y no lo esperes, no te mueres El dueño de todo tiene su poder, el mueve un dedo y lo hace aparecer El hace lo que todo crece, lo tira al aire, se desvanece Cuando quiere, el aparece y no lo esperes, no te mueres El dueño de cinco lucas china, la pate con medicina, con tiza o como sea, la combina Todo mal su cocaína, el cristal de la vecina, la roca bien fina Poco la gente te invita, un micoco en tu mente, dinamita Lo jalas como puta, te excita, el negocio de la droga palpita Una carreta de dinero como cachita, la ganancia nunca te limita Por eso nadie se quita 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 Por eso nadie se quitará En el negocio se quedará Y todo el mundo lo mirará Su plata donde se irá Pero si saben que no se hundirá Que no se hundirá El dueño de todo tiene su poder El mueve un dedo y lo hace aparecer El hace lo que todo crece No tira al aire, se desvanece Cuando quiere, el aparece y no lo esperes No te mueres El dueño de todo tiene su poder Él mueve un dedo y lo hace aparecer El hace lo que todo crece No tira al aire, se desvanece Cuando quiere, el aparece y no lo esperes No te mueres 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 El dueño de todo tiene su poder El mueve un dedo y lo hace aparecer El hace lo que todo crece, lo tira al aire, se desvanece Cuando quiere, el aparece y no lo esperes, no te mueres El dueño de 5 lucas china, le pate con medicina Con tiza o como sea, la combina Todo mal su cocaína, el cristal de la vecina La roca bien fina, poco la gente te invita Un micropo en tu mente, dinamita Lo jalas como puta, te excita El negocio de la droga palpita Una carreta de dinero como cachita La ganancia nunca te limita, por eso nadie se quita 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 Por eso nadie se quitará En el negocio se quedará Y todo el mundo lo mirará Su plata donde se irá Pero si saben que no se hundirá Que no se hundirá